hola que tal mi gente bienvenidos a rap reguetón tuve yo hoy es sábado y vamos a romper directamente con la noticia te habla bermuda el triángulo la familia de robo a la skin se encuentra de luto y vamos a quitarme la gorra para pagarle los respetos a la familia de robo a la y digo yo robo a la goya que dios te tenga en el cielo descansando y te voy a leer una noticia que yo me encontré hay pauta puntocom y también le voy a leer algunos de los pensares de la familia robo a la vamos a comenzar y dice así el cuerpo de goyo robo a la fue encontrado en horas de la mañana del jueves en ato rey informó la policía según el parte policial los hechos ocurrieron en la urbanización pérez moriz calle adhesivo inter intersección avenida ponce de león en ato rey donde se localizó el cuerpo el mismo se encontró en el interior de un vehículo honda odyssey color verde y presentaba varios impactos de bala añadió la policía agente de la división de homicidios del cuerpo de investigación criminal se hice de san juan junto a el fiscal de turno investigan la escena mi gente y para los que no saben quién hago el collo robo a la collo robo a la era uno de los amigos con cuyo era pero también era más que un amigo como remara y era el guarda espalda el que protegía a costura en las malas en las buenas se había un revolú en la calle se había un revolú con otro rapero collo sacaba la cara no sé si ustedes se acuerdan cuando tuvo el programa con tempo collo salió insultando en el instagram y las redes sociales a tempo hace bastante tiempo atrás también él salió cuando de aquí él se salió de roadway la cuyo también le jaló la atención ahora vamos a dejar aquí algunos de los pensares de la familia robo al y vamos a comenzar por mueca mueca puso esta foto y fue en los primeros comentarios dice así aún me da trabajo poder creerlo no puedo aceptar que te fuiste mi hermano no me imagino sin ti entre nosotros no hay palabras para expresar mi dolor hoy el cielo ganó otro ángel guerrero nunca olvidaré tantas vivencias y misiones que tuvimos que pasar juntos aprendí mucho de ti gracias por siempre ser ese hermano mayor que esperaba por mí siempre estará en mi mente y en mi corazón que descansen en paz louis betancourt a coyo rewai la tri mi condolencia a familiares e hijos y amigos cercanos nunca te olvidaremos hoy y después vamos a seguir buscando aquí con cuyo la dice mi hermano no tienes idea lo mucho que he llorado hoy y esto no es un me despido de ti esto es más como un nos vemos después cabrón te lo juro veo gente poniendo rico y hasta pienso que me la están montando o algo el que sabe de los míos sabe que esto no es hasta la muerte esto es para siempre te me fuiste muy temprano pero sabemos que sólo dios nos pone el tiempo no somos sangre pero la lealtad no hizo familia cabrón te voy a extrañar con cojones no sólo yo todos los muchachos gracias por estar al lado mío las malas porque las buenas por el mundo mi hermano te llevo siempre pues 100 nos vemos en la próxima vida mi brother descansa voy otro guay la te amo dios te tenga en el palacio y el gorila franco el gorila con unas caritas tristes como le puso fortaleza que de un cáncer en paz dios te diga vemos después que pucho mi gente aparentemente 8 había enviado un dm por instagram a mucho mucho no lo logró ver porque recibe tantos mensajes de fanáticos y otras personas y puso de esta manera la foto dice la imagen se ve borrosa para protegerte del contenido donde sea tócalas para que se muestre nítida aparentemente pues pucho tenía que tirar ahora dice dame tu número o tira mal mío y con yo robar la puso su número este después mucho puso coño cabrón no había visto este dm papi sabes que siempre estoy cambiando de número maricón y no me pude despedir de de ti mi rey dios te tenga la gloria sapo con pelo como siempre nos decíamos te amo bellaco nos vemos en el más allá rico yo roguay la contra le puso a coscullera se fue el hulk de roguay y después coscullera pone esto inreemplazable te amo los ojos que cuidado mi espalda por año no lo supero siempre vas a tener tu espacio en el team siempre van a tener tu espacio en las tarimas al lado mío yo estoy cansado y tú dices el coco sólo llevas 30 minutos pendiente a todo mi ángel de la guardia cuídame desde el cielo que tú sabes que yo soy medio loco te amo no sólo yo todos los rogues y hermanos y también a todo el mundo entonces él puso tiene mucha gente que te quiere tu esposa tus hijos no te preocupes yo me encargo de todo te amo mi hermano yo sé que aceptarte a cristo sé que está en un mejor sitio no tiene idea de los destruidos que estoy nada lo mismo sin ti pero vamos arriba descansa mi sangre bien tenemos otros artistas como alex y el alma de expulsión sus sentidos vamos aquí alexo puso res in peace fuerza bro de la vida nos regala hermanos a veces que no necesitan nuestra sangre para uno amarlo como si la tuvieran y yo sé lo que estás pasando llorarlo y gritarlo es de hombre y más cuando es genuino que álvaro puso diante pri que te puedo decir sólo tú sabes lo que está pasando hermano mío pero recuerda le estará siempre al lado tuyo créeme dios te cuida sabe que tiene un hermano aquí lo que necesite me deja saber dios te cuide magia y honestamente mi gente esto es una tragedia esto demuestra más que la calle tanto en puerto rico como en todos los países latinos está que arde y hay que tener cuidado en esta vida así que con mucho respeto le digo a todas las familias de roguay la inc a la esposa y todos los familiares de gollo roguay la cual me quito la gorra pagando mi respeto que dios te bendiga gollito que dios te tenga en la gloria y sobre todo mi gente vamos a montar la polla porque la pérdida de un familiar de un ser querido no es fácil así que mi gente si te gusta este vídeo por favor regálame un like déjame saber lo que tú piensas allá abajo la sección de comentario y también suscríbete a mi canal ahora mi gente ya estamos activos puedes ir a www.rapreggaetontuyo.com donde vamos a estar poniendo la música de tus artistas favoritos las noticias y todo lo relacionado con el género urbano no te olvides en seguirme en instagram voy a poner aquí en instagram el fanpage ok de mi facebook lo voy a poner aquí también voy a poner el grupo oficial de rap reggaeton tú y yo y todos mis facebook para que cualquiera que quiera añadirme y ser mi amigo me añade no te olvides de seguir mi gente la página más cabrona urban connection punto net estrenos urbanos reggaeton alto calibre reggaeton hd la pauta real jeffrey pauta y no te olvides de seguir a mí para urban music y art en instagram y rising starlight así que ya tú sabes mi gente lo quiero mucho nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo pa se me cuida pa 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 pa